¡Hola! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de GAMING. Mi nombre es Juan Fran Cereijo y hoy traemos un nuevo vídeo estrenando nueva sección en el canal, la sección de la palestra, donde hablaremos de temas random en general, de alguna que otra controversia, dando nuestra opinión libremente. En el día de hoy tendré a mi compañero de refriega en estos próximos vídeos, Jacobo Soya. Jacker, ¿qué tal estamos, tío? ¡Muy buenas! Aquí a ver qué vamos a contar de lo que viene. Y también decir que este es el primer programa y bueno, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. De momento ninguna de las de las cosas que vayáis a ver, ninguna de las formas de proceder son las fijas, pero bueno, es un primer contacto con esta sección que teníamos ganas de traer o que teníamos ganas de traer algo para hablar, simplemente estar aquí tranquilos. Comentar, sin más. Y bueno, básicamente el tema con el que queremos estrenar todo esto es Street Fighter V, ¿eh? O sea, parece mentira. Dos años después íbamos a empezar un programa, tío, hablando de Street Fighter V. Dos años y medio. Dos años y medio ya, desde la salida del juego. Bueno, básicamente vamos a recordar un poco la salida del juego y terminaremos hablando de lo más reciente que es la Arcade Edition, tío. Pero bueno, quiero, ya que estamos así, vamos a hablar un poco de lo que pasó en su momento. ¿Cómo recuerdas tú la salida de Street Fighter V? En el sentido de que lo esperábamos tanto, tío, después de haber jugado Street Fighter IV, que lo había petado completamente. Y de repente aparece Street Fighter V con todos los problemas que tuvo. No sé si te acuerdas los problemas que tuvo. Vacío de contenido y online injugable, prácticamente. Online injugable, tío. Es que creo que ese fue el gran problema, o sea, enfocar tanto, tantísimo en el juego en el online y olvidar a la gente. Salir un juego que prácticamente solo tenía online, no tenía ni modo de historia, creo que ni arcade, nada, bueno, los 16 personajes y tal. ¿Tenía modo práctica? Tengo mis dudas. Es que era muy triste, ¿eh? Sí, sí. Y en plan, lo que tenía era un online y que no iba, o sea... Que no funcionaba, no funcionaba. Y además tenía todo el problema este de los kiters, tío, no sé si te acuerdas, que bueno, que se lo comentaremos luego, que en plan, que lo remediaron bastante en la arcade edición, pero tenía un problema súper serio de gente que iba atrapando y... Y me salgo y no hay fallo. Y no hay fallo, no hay ni penalización, ni nada. Y además creo que si salías, podías llegar a joder al otro en plan de... En plan, al otro ni le puntuaba ni nada. O sea, en plan, a ti no te penalizaban, pero al otro le... El otro perdía su tiempo. Ni ganaba. Ni ganaba. Ya. Sí, sí, sí. Lamentable. Bueno, a ver, ambos somos jugadores de Street Fighter desde siempre. No somos para nada profesionales. Somos jugadores rasos que disfrutamos de la saga desde siempre. De hecho, disfrutamos muchísimo de Street Fighter 4. Y fue una pena, tío. Fue una pena todo lo que pasó con el juego en ese momento. De hecho, hasta el punto de que creo que el juego no llegó al millón de ventas en su primer año. No, no. O sea... No se está en dos ahora mismo. Gracias al arcade que estaban vendiendo y tal. 2,5 estuvo en enero. Llegó a las 2,5 millones de unidades vendidas en enero de este año. O sea, yo supongo que a estas alturas puede ser que haya llegado a los 3 millones, 3 y medio. La verdad, no nos hemos informado antes de eso. Pero, bueno, Arcade Edition ha sido bastante bien recibida, ¿no? En plan, por la gente. Porque al final, la gente tenía ganas de Street Fighter, coño. O sea, creo que es una saga que lleva toda la vida ahí y que... Mucha gente, claro, no se lo compró por todos esos errores. Dijeron, ahora vieron una oportunidad de, bueno, a ver qué tal. Parece que igual envendaron los errores y tal y es una oportunidad. Sobre todo para meterte tú como jugador, ¿sabes? No como, quiero ser un pro, todo funciona bien online, no. Yo creo que la gente lo que quería era ese arcade, ¿no? Ese rollo de, tío, yo me compro el juego y puedo jugar a una campaña o puedo jugar a un arcade. Y luego juego con mis amigos o contra la IA, pero, coño, poder disfrutarlo sin tener que depender tanto de un online que además iba como iba y que a día de hoy, pues, va bien. No es perfecto. Pero no es perfecto, exactamente. Bueno, pues ahora sí vamos a hablar también, vamos a meternos ya con la Arcade Edition. Así a bote pronto, tío. ¿Crees que ya Street Fighter ahora mismo vale la pena? Sí, depende del precio. O sea, no sé si salió a 40, puede ser. Sí, salió a 40. En Steam estuvo a 40 euros. Estuvo más barato. 40 full price, ¿no? Más barato que la primera edición que venía. Peladísima. Claro, claro. Con el doble personaje, prácticamente. Ah, bueno, claro. O sea, la arcade, eso hay que decirlo también. En los dos años que salió el juego salieron, o sea, ya pasaron dos temporadas, cada una de ellas con seis personajes. Y si, para las personas que compraron la Arcade Edition, la que es la Arcade Edition, en plan, como juego, les traían la temporada 1 y 2, que a todo esto, me parece que está muy bien. Que es tratar muy bien a la gente que se mete nueva. Sí, pero a los viejos, o sea, no. Es un trato... No tenías tanto que comprar, te daban más fight money. Hasta el punto de que las misiones del día daban 5.000 y cosas así. Ahora las misiones dan 2.500. Las buenas. Claro, las tochas. Y, bueno, creo que sí que fue un poco portarse mal con la gente que se fió de ti. Todo el día. Coño, que empezó contigo, ¿no? O los que no se informaron bien, o los que no les importaba empezar desde el principio con Street Fighter. Y, bueno, básicamente la actualización de Arcade Edition para las personas que se compraron el juego base se les entregó. O, vale, en plan, ellos no se quedaron fuera. Pero Arcade Edition fue como una actualización del juego base en la que se añadía la campaña, se añadían nuevos desafíos, se añadía el modo supervivencia. Pero los personajes, si tenías la edición vieja, o Takata de Euros o Takata de Fight Money. O sea, no hay más. Y, bueno, sí que es bastante feo. Pero a la vez, coño, yo como usuario que se va a meter en el juego y veo esta Arcade Edition dándome los pases de temporada y todo, creo que ya es un juego más manejable a la hora de comprar, o sea, como un juego full price, a precio full price. Y, bueno, pues vamos a meternos un poco en nuestras impresiones durante estos últimos días también con el juego. Bueno, ¿empieza qué? ¿Qué te ha parecido lo bueno de esta Arcade Edition? Sí, a bote pronto. ¿Qué son las cosas buenas que pondrías al juego? Supongo que el juego en sí. Los combates, o sea, el Street Fighter. Sí, el gameplay con los V-Trigger, que es nuevo. El añadido del V-Trigger. No, lo bastante, sí. Mucha más profundidad. Muy loco, tienes dos y un mundo. Tienes un mundo detrás. Es como funciona, ¿no? Porque te rompe un poco la cabeza eso de que el Trigger, que es como la habilidad, y el V-Trigger, que es como... Pues activarlo y te da otras opciones para otras habilidades más potenciadas o diferentes. Claro, claro. Te vuela la cabeza, básicamente. Te vuela, te vuela. Si quieres dedicarte seriamente, tienes que darle... No, y horas y horas de modo entrenamiento. O sea, no de jugar. Puedes probar los desafíos y te ves con la capacidad. Bueno, es verdad. El tema de desafíos nos pareció bastante heavy porque ya se dividen en desafíos de nivel 1, 2, 3. Pero es que hay desafíos de nivel 1... Que son... Que son en plan de... De 10 minutos para hacer un combo igual. Y otros igual ya es una vida ahí. Otros hay que desistir y probar otras cosillas. Y bueno, ¿y qué es el gameplay? ¿Y algo más? No, de los modos en general hay bastante. Tienes la historia con horas, la historia de vídeos de toda la vida. O sea, siguiendo un hilo, los historietas de cada personaje que te aportan... Eso es lo primero que estuvo. Eso estaba en el original. En el primer día. En el primer día. Eso eran las historias que decían que te pasabas en cero coma, ¿sabes? En plan... Que decían que se lo pasa a un niño pequeño, no sé qué. Sí, sí. Ah, claro. A veces es un combate. Claro. Son 1, 2 y con ilustraciones y texto. Sí, sí. Pero bueno, que ahora está la de todos. Es ya una... Si no me equivoco son 30 y... O sea, cuando acabe esta temporada serán 32 personajes. 32 o 34. 32 o 34. Estoy así dudando ahora. 34, creo. 34, puede ser. Bueno, pues ya es un roster más que decente. Además que cada uno se diferencia claramente, ¿no? Sí, sí, sí. De los otros. Bueno, y yo así de cosas buenas diría. También, obviamente, me apoyo totalmente de acuerdo. Más 1 lo del gameplay. Creo que personalmente, aunque Street Fighter 4 lo jugué muchísimo, este Street Fighter 5 me parece un juego más competitivo, más justo, más profundo en todas las facetas, vamos. En todas las facetas de su gameplay. Y yo voy a poner también, voy a decir, los modos. Y quiero recalcar el aspecto gráfico, tío. La verdad, creo que la renovación pasando de ese como cartoon, de ese dibujado que tenía, cartoon no, pero ese como aspecto de dibujo que tenía el 4, que supuso una renovación. Creo que esto es como una evolución del 4, ya tirando, no hacia el realismo, pero sí hacia unas caricaturas más... Más refinadas. Más refinadas, sí, más... Podría decir realistas por el tono que se le da, pero no termina... Porque tiene esa caricatura... Depende del personaje también que veas. Por ejemplo, la... O sea, Kami tiene otra cara completamente distinta. Kami cambió, tío. Kami en el 4 tenía cara casi de anime. Ojos grandes. Sí, sí, sí. Con muñeca. En este es como más... Más... Más persona, más tía. Más realista. O la cara de Chun-Li, tío. Chun-Li también. Bueno, Chun-Li a veces menos China también. También, sí, sí. Es un poco extraño. Porque va vestido de China. Va hacia Occidente, no sé por qué esa cara ahí. Bueno, también detalles como... Creo que la renovación de algunos personajes le sentó de genial. A mí me gusta jugar con cargas, pero el detalle de lo de Vega quitándose las cargas... Sí. La evolución de personajes como Gail, que ya no es el teniente, ya es el oficial ahí de policía, no sé, ese tipo de cosas. Lo que hacen con la banda sonora, que a mí me encanta cada vez que sacan... Cada vez que sacan un Street Fighter nuevo, creo que es un estándar la banda sonora, tío. Creo que es en plan... Esa banda sonora marca un estándar de los juegos de lucha y de los juegos en general. Sí, sí. Va a dar de una burrada. Y bueno, ahora vamos ya... Porque no todo en esta vida es amor y felicidad. Porque Street Fighter 4 sigue teniendo problemas y no son problemas de juego ya. ¿Qué es lo malo de Street Fighter 5? ¿Qué es lo que te pedisteis? Si quieres tener todo, todo el contenido del juego hay que dejar 500 euritos o así... O toda tu vida. O toda tu vida. Depende. Bueno, algunas cosas sí que son como euritos, sí o sí. Sí, algunas cosas sí. Algunas cosas... Skins. Estamos hablando de skins o de algún mapa puede ser, que sea solo... Hay un mapa que es solo con pasta. Y creo que es bastante dinero. Bueno, quiero recalcar lo de los mapas. ¿Vale? Antes de ponernos a rajar de todo esto. Lo de los mapas es... En plan, que hayan 6 mapas en el juego. Porque hay 6 o 7. O 8, vamos a ponerla. No estamos hablando... Estamos manejando aquí cifras de aprox. No estamos diciendo lo que hay justo. Sino que... Bueno, yo creo que lo de los escenarios es una barbaridad, tío. O sea, hay como 6, 7 escenarios. ¿Hay más escenarios para comprar que...? Sí. O sea, de los que hay en el juego bar. Pero es que los que hay bloqueados no son en plan... Ya. El nuevo escenario de... El nuevo escenario de Blanca. No, no, no. Es el mapa de toda la vida de Ryu. El de toda la vida de Kami. El de toda la vida de... Bueno, el de Vega, tío. Es la primera vez que lo ponen. La jaula. Bueno, que tenía la reja, esto. Que era una taberna. Sí. La taberna, no. Bar de la taberna. Sí, bueno. La posada de la taberna. Una cosa así que se... Ahora se llama la taberna de las flores. Ya, ahora lo hicieron más bien. Joder, y ahí Vega puede hacer otra vez... O sea, no lo compré aún, tío. Pero puede hacerlo de la reja, tío. Otra vez. Buah. El de Sakura sí que es de Street Fighter Alpha. Pero bueno, está bastante cambiado y tal. Y está guapísimo. Está guapísimo. Ese también es de los viejos. Me da un montón de rabia. Está el de Bison, tío. También lo vi. El último, cuando te enfrentas con la lista, las estatuas. También. ¿Ese no era el de pago? El de pago es el como gran torneo. En plan, que están ahí unas pantallas de fondo. Y estás peleando en una palestra y delante un montón de gente. No sé si son 10 euros o 20. Una cosa bastante longa. Sí, sí, sí. El que es solo de pasta es una cosa bastante... Una cosa inconfebible. Vamos a jugar en mi mapa de 10 pavos, tío. Sí, sí, sí. Dios. No, eso no tiene defensa. Bueno, y el de... El de Balro. El del casino de Balro también. En plan, justamente mapas que son súper míticos, tío. Que te los cobren. Estos solo se pueden comprar, hay que decirlo, con 5 money. Pero es que un personaje cuesta 100 mil, tío. Es que un personaje es un personaje con todas las de la ley. Pero un escenario vale 70 mil, tío. 70 mil. Un escenario que con los 100 mil que inviertes en un muñeco, lo recuperas haciendo desafíos, no sé qué, tal. Pero el escenario son 70 mil que apoquinaste y te quedaste ahí. Para un escenario. 70 mil, 70 mil, 70 mil, o sea... Además, lo de los clásicos, tío. Es en plan, no te quito el nuevo que hice. No te quito la maravilla que acabo de crear. No, 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 no. El de toda la vida. Ese es el que te voy a cobrar. El que tenía que estar desde el minuto uno, tío. Sí, sí, sí. No sé. Y bueno, el tema skins, ya, bueno, se te dejo que te explicas un poco. El tema de las skins de... Vale, a ver, skins son skins, ¿no? Pero... Un skin 4 euros o 3 euros también les vale, ¿no? Y que solo puede ser con eso. Algunas sí. La mayoría, me parece. Algunas las puedes comprar. Pocas. Por fat money y tal. Pero es que si no, soltar dinero por skins. Y es eso. Y no es poco. No, no. Que te pones así con la coña que... A 4 euros la skin. Cuando lo vimos, me gustó lo que dijiste. Dijiste en plan, esto es para que cada uno compre el de su main. Y yo... Sí, puede ser que... Bueno, eres fanático de Río. Vale, a ver, te pillas una si juegas competitivo y le estás dando horas, vale. Puede ser, está bien. Pero es que luego... Pero es que... No sé, si eres... ¿Quieres comprar más? O si eres coleccionista, quieres las skins. ¿Qué pasa? Tienes que gastar. ¿Qué tiempo? Y aparte juegan contigo, porque hay skins que... Que molan mucho, tío. Las de Yuri, tío. Las de Yuri, qué. Estabas ahí ya con la cartera y... No, no, no. Hay que calmarse, hay que calmarse. Pero... Pero sí, es muy bruto. Y yo te quiero recordar que hace tiempo... Con los sentimientos. Jugábamos para desbloquear cosas antes, tío. Sí, antes desbloqueabas. Ya en el 4 fue cuando empezó, en realidad. Salió el juego y ya había pack de skins que hoy nos quedamos. ¡Ostras! ¿Quién paga por skins? ¿Quién va a pagar por una ropa? Es que tontería, ¿no? Por allá, que fue 2007. Bueno, por ahí. Sí, 2008. Sí. Y hoy en día está más que instaurado. Sí, sí. Hoy en día ya es el estándar. Pero a ver, yo puedo entender, y esto es un clásico que ya lo hablamos muchas veces, y me puedo entender que en un free to play, tío... Ah, claro, tienen que vivir de algo. De algo tienen que vivir. Incluso de Overwatch, mira, yo creo que Overwatch con 20, 30 euros que te gastas en él, tal... Luego que tenga para comprarte cajitas para skins... Mira, si eres un ansias, tío, que quieres tenerlas ya, cojas y te las pagas. Pero por ansias. Sí. Esas skins las puedes encontrar, coño, en plan... Tienes que jugar. Las puedes pillar, sí, sí. Pero no las puedes pillar en plan de que tengo que ahorrar 200.000 años para una skin, ¿no? Es que igual mañana tengo suerte y me tocan dos. Sí, claro, y jugando... Aquí creo que son 40.000 la skin. Que tampoco está mal, ¿eh? Las que te puedes comprar con fight money son 40.000. Es bastante. Es bastante. O sea, un combate online da 50 fight money si ganas. Si pierdes no te da nada. Ahí está el problema, tío. Yo creo que está o mal regulado los precios o mal regulado lo que ganas en el online. Porque las misiones sí que te dan, creo que está bien. Pero joder, imagínate que me acabo todos los desafíos, o la mayoría de los desafíos. Acabaste el modo historia, acabaste las historietas de cada uno. Acabaste esas cosas que solo es una vez. Una vez. Exactamente. Pero ya no tienes tanto flujo de fight money. Tendrías tus misiones de semanales. Misiones, load online y ya. O sea, te quedas bastante corto. Bueno, pues más o menos esas son nuestras percepciones acerca del juego. Yo diría que a día de hoy Street Fighter V es un juegazo. Es lo que toda la gente que en su momento quería pillar Street Fighter V quería. Pero es un juego que tiene un problema de avaricia. Por parte de Capcom, tío. Que parece que Capcom, joder. O sea, los necesitamos. Porque Capcom tiene mil IPs. Tiene cosas muy importantes que hacen falta. De verdad, que ellos se las curren porque son leyenda de los videojuegos. Pero por otro lado, esto es inadmisible, tío. Innecesario aparte. Innecesario completamente. Y nada, pues hasta aquí la primera palestra, tío. A ver qué tal funciona. A ver qué tal queda la cosa. Espero que haya quedado bien. A los que estéis escuchando esto, os pediría que dejarais en los comentarios qué os ha parecido. Qué os gustaría ver próximamente. Algún tema del que os gustaría vernos hablar. Y también, si os gustó, dejar un like y tal. Y a ti, Jaco, pues darte muchas gracias, tío. Por haberte acercado aquí. Por haber compartido este ratito. A gusto, ¿no? Nos quedamos bien. Un placer. Sí, quedamos bien. Ya hablamos del juego. Nos desquitamos. Había que hacerlo. Sí. Había que hacer una queja formal. Es que creo que esto fue más en plan para hablar de esta queja. Lo bien y lo mal, en realidad. Queja hacia el final. Sí, hay que hablar siempre de lo malo. Pero bueno, de lo bueno, también hemos hablado. Así que, bueno, eso. Muchas gracias, tío. Y muchas gracias a todos los que habéis estado ahí. Y hasta la próxima. ¡Chao! 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 ¡Chao!